1, 2, 3 Hello Hello, Loite Yo soy Pris Y en el video de hoy vamos a ver Los saludos informales Junto con Lía Acompáñenos El primer saludo es Hello 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 El segundo saludo es Seabus Seabus El siguiente saludo es Cruise God Cruise God Por último, mi favorito Moi 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 Así concluimos la lección del día de hoy Muchísimas gracias por vernos Muchas gracias Lía por participar en el video Y no se olviden de darme like Y de compartir Xuxi 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 Está bien.